Hola amigo, soy Victoria Velledo Durán, componente del grupo musical Flos Marie, y hoy quiero darte mi opinión sobre el tema que he titulado, No. Amigo, hay quienes van a incitarte a hacer cosas, cosas malas, camuflándolas con las frases, no pasa nada por probar, si no te gusta, ya no lo haces más, tienes que probarlo, y así saldrás de dudas. Tampoco faltarán los que te provoquen diciendo, ¿tienes miedo?, ¿eres un cobarde?, ¿es que no te dejan? Amigo, tienes que saber que es de hombres y mujeres íntegros decir no. Precisamente, los cobardes, por miedo, se rajan. Abandonan a un lado su moral, ética y convicciones, y prueban todo lo que se les propone. Las personas seguras no son cobardes ni miedosas, simplemente saben que lo que hacen es lo correcto, por eso no hacen lo incorrecto. Amigo, sea una persona segura y aprende a decir no. El mundo es muy grande, pero no hay sitio para cobardes. Si uno sabe lo que quiere, lo conseguirá con el rey de reyes. Amigo mío, gracias. Y siempre adelante con la fe. Amigo, tienes que saber que es de hombres y mujeres íntegros. Valor sea. No. Ay, se me hace cirio. Amigo. 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 Gracias.